Y ese mismo día, el 25 de la noche, estoy con... ¿Qué? Con el Hop. ¿Qué? Con el Caca. Y el Max Antibañez haciendo Los Chuchas. Un show junto a los cuatro en la estación de Barranco. Prepárate, toda mi gente, a ir de El Salvarroga, a ir de Tatuín. ¡Del Tatuín peruano! Se vienen hasta Barranco para ver el show, porque más lejos no voy a llegar. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a otro, otro episodio más de... ¡¿Es que estás?! ¡Sí! Me cubrí, voy a caer más bulleros. Y hoy estamos con una persona que ya tocaba entrevistar. Una persona que está haciendo furor, pues a todos lados está yendo. Y yo dije, también va a aceptar acá. ¡Con ustedes el Dr. Choi! ¿Qué ha pedido que le digamos Dr. Choi? Choi, Doc, Anthony, Toñito. ¿O está mi Toño? Toñizonte. Guarda, guarda, guarda. ¿O está mi Toño? Tampoco, tampoco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, bienvenido a... ¿En qué estás? ¡Sí! Yo lo que digo, ¿qué cosa le han dado a los chicos hoy día en la mañana? Está medio... ¡No era palta! ¡No era palta eso ver desde el pan! Bueno, Toño, para mí es un gusto, un placer estar aquí en tu canal y saludar a todos tus seguidores, a todos los Toribianitos. Y bueno, simplemente para conversar de todo, ¿no? De todo, de todo. Sobre todo en lo que puedo estar. Claro que sí, sobre todo en lo que puedo estar. Creo que lo dijo. ¡Sí! Bueno, entonces empecemos esta entrevista. Doctor Ando Dichoy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me emocioné, me emocioné! Dilo, ya, dilo. ¿En qué estás? Eso pasa por escuchar muy seguido Mi bebita fiu fiu Mi bebita fiu fiu Ah, el doctor ha pedido Que por favor aparezca Con el sonido de mi bebita fiu fiu ¿Verdad doctor? Si bueno, porque esta de moda, pero no porque yo sea bebita fiu fiu Podemos ponerle un pedacito Con permiso del señor Tito Silva Si, claro, ahí va Que ella es como un alien Bueno, aprovecho para saludar a Tito Silva Music La verdad que yo es una de las Una de las gentes que sigo Me ves un pata muy, muy talentoso Es alucinante Y me alegro que haya ese tipo de gente y de jóvenes En el Perú, ¿no? Y aclarando, porque mucha gente no sabe de donde viene la palabra fiu fiu ¿No? En realidad es Lo que pasa que en mi época, en los 80 Cuando pasaba una chica Una chica guapa Uno volteaba y decía Que era un signo de admiración De homenaje a la belleza femenina Lo que pasa es que los tipos han cambiado Y ahora eso no es políticamente correcto El acoso y todo el rollo Yo creo que se distorsionó del silbido Hasta que pasó a decir A la mierda Ya cuando llegamos a ese nivel Ya es intolerable a lo otro Totalmente de acuerdo Es como un exceso Pero yo recuerdo que antes Bueno, ya tampoco no es mi época Pero al principio del siglo Había los piropos, ¿no? Que alto está la luna Parece una cometa Ese tipo de cosas ¡Ah, caramba! En vez de doctor Choi Doctor Choi podría soltar un piropo Pero termina el termino O sea, uno nomás Mira, tú decís la verdad Mira, yo Pero no me mide que me enamoro No, no No, no No me gustan los barbudos Este, no, pero ¿sabes qué? Ah, sí, le gusta Curiosamente Sí, peladito Este, curiosamente Curiosamente Yo hablo de los piropos Yo soy poeta ¡Ah, caramba! Por poeta Bueno, los primeros Los primeros que yo he sido Y me considero más que todo Es ser escritor ¿No? Este, he escrito Le escribí un libro de poesía En el año 1989 Llamado Pureza del Fuego Este, que fue auspiciado Por la Concitec Mi maestro poético Fue un premio nacional de literatura Me presentó Guachitos Delgado O sea Y bueno Hice el libro Que curiosamente Es una cosa rarísima Lo que voy a decir Era un libro de poesía erótica ¡No, caramba! Ojo, no confundir El erotismo con la pornografía Es totalmente distinto Ya lo ha dicho, ¿verdad? O la gente se está enterando De esta faceta Mucha gente no sabe esto O sea, podemos decir Que es exclusivo ¡Eh! ¡Hay que exclusiva! Pero soy amarito Lo que pasa es que yo soy Una persona pues muy Contestataria Muy Contracorriente ¿No? Entonces imagínate Yo estaba en la facultad De derecho Todos los estudiantes de derecho Pues son muy derechitos Las leyes Y todo eso Y yo he sido pues muy rebelde Entonces dije ¿Cómo lo puedo rayar a estos patas? Dije Ah, ya sé Voy a escribir poesía Pues poesía erótica Y lo publicaba en la pared En los periódicos murales Y la gente lo rompía Y todo ¿No? O sea Era un chongo ¿Se lo llevaban? No No sé para qué lo usaban No sé Pero Pero la cuestión es Claro Yo cuando escribí Estaba tenía 19 Y 20 años De las hormonas revueltas Y todo eso Pero curiosamente pues Tenía un cierto vuelo poético ¿No? Pero lo curioso fue De que cuando leí la presentación Me dijeron ¿Y a quién Yo dedico el libro? El libro de poesía erótica Y yo dije A mi madre Entonces La gente se raro Pero un poco Complejo de Edipo Complejo de Edipo ¿Qué pasa acá? No, le digo Lo que pasa es que Si es mi primer libro Uno puede estar Hacer un homenaje A sus padres Pero Pero Era una poesía erótica Bueno, en el fondo Lo hice un poco Para facilitar Para picar ¿No? Entonces Y de eso hasta ahora Y curiosamente Ahora que me hablas De los piropos Yo era tan tímido Era un near total Mi primera enamorada Ha sido a los 24 años La primera enamorada Que yo jamás He lanzado un piropo A alguien A una chica No, nunca he lanzado Un piropo a nadie No sé por la timidez Pero sí Debo reconocer De que hubo un tiempo En que el galanteo Era muy Como esto Elegante Y con mucho respeto A la mujer Sí, claro Había otras épocas También Creo que se deformó Como todo En algún momento Ya la gente Pero creo que en los 90 Sí, bueno Cuando estuvo el reggaetón Mentira Es decir Un afaludo A toda la gente Reggaetonera Ah caramba Desde aquí El doctor Doctor Miren todo lo que hemos hablado Y todavía Ni siquiera nos abrimos Una cervecita Porque Este segmento Llega gracias A nuestro auspiciador Cracky Bueno Bueno Me va a disculpar Yo a esta hora No puedo tomar cerveza Porque Yo me tomaré Dos Pero con todo gusto Después de esto Sobre todo Celebrando el triunfo Perdón Corregimos Ya uno por la pena Doctor Solo Para que pruebes Sí, sí Claro que sí Tú sabes Que pasó un roche tremendo Hace poco Con el tema De la derrota de Perú Que a todos nos ha dolido Estamos todavía doloridos Y todo eso Que Este Hubo un Un vidente Que el 2 de enero De De este año Yo siempre presento En mis programas Yo tenía un programa En RPP Que yo estuve en RPP Cerca de 14 años Un saludo para toda la gente De RPP Y este Años maravillosos Bueno, en fin El primer día El primer programa De cada año Yo presento un vidente Yo la verdad No soy muy seguidor Del tema De los adivinos Videntes Chamanes Brujos La verdad que No es mi rollo Pero bueno Es un tema De tener alguien Que anuncie Lo que va a venir En el año Y yo siempre recordaba Pues que Al principio de 2020 Nadie dijo De que se venía la pandemia Y yo tuve como Muchos mil videntes Bueno, en fin Y este vidente Me pareció muy No era evidente Era un astrólogo Muy interesante Porque dijo Va a ver este resultado Con Colombia Este con Ecuador Este con Uruguay Y este con Paraguay Y todas las acertó Entonces yo fui a volverlo a su estudio Y era una cosa loca Porque no es que jugó a el tarot No es que decía Cerrar los ojos No, no Él lo que hacía Era hacer un estudio Matemático El cielo acá La estrella acá Júpiter acá Y ahí me pareció interesante Porque eran las famosas Artes ancestrales De astrología Que viene pues Del Medio Oriente Entonces dije Me pareció interesante Y las ha chuntado Y las ha chuntado a las cuatro Así que lo voy a apoyar Entonces dije En mi Facebook Perú Misterio Perú Misterio Todo junto Yo sí estoy totalmente seguro Que Perú va a ganar ¿No? Y apoyo a Astrofílico Que ese de cada Doctor ¿No fue el que pasó Los treinta mil soles? Dijo yo Apuesto treinta mil Yo no sé Yo no sé Si la gente habrá apostado Alguien que escuchó Y dijo Si el doctor Choi dice Yo le meto Es posible Pero a mí parece una De verdad Yo no soy ludópata Ni tampoco No apuesto nada Yo también no apuesto nada Pero yo no apostaría Por una cuestión astrológica O sea Esa es una Bueno Yo no puedo juzgar A cada persona Pero Perdió Pero Entonces La gente Empezó Dijo ¿Cómo es posible? Doctor Choi Su astrólogo Dijo tal cosa Y no es mi astrólogo ¿No? Simplemente Fui un puente Para que él se exprese Pero yo quiero decir Algo con respecto A la astrología Y dije Una cosa muy clara Mi querido Toby La astrología Lo que analiza Es el movimiento De los astros Es una disciplina Muy antigua Que se pierde En la oscuridad De los tiempos Pero que señala Tendencias Podría pasar Es posible Que pase Es como decir De acuerdo a tu carta astral De acuerdo a tu nacimiento Tú a los 45 años 40 años Te vas a casar Pero resulta Puede ser Eso dicen las cartas astral No Bueno puede decir Claro Tal fecha está marcado Para que te puedas casar Es el spoiler de la vida Doctor Y de la sorpresa Ah por eso No hay que spoilear la vida Es verdad Claro Pero Esa es una tendencia No significa al 100% Puede ser que en última hora Tú agarras Te arrepientas Y te vas corriendo Y ya no lo haces Esto es lo que pasa Con la astrología Entonces yo lo que creo Que sin defenderlo Astrofílico Porque no es mi rollo Defenderlo Es que hay una tendencia Que Perú gane Pero siempre hay un margen Para la decisión del hombre O el error del hombre Y la fallaron en los penales Se llama el libre albedrío Tú decías al final Tú decías al final Y eso es lo que pasó Decidieron fallar No Finalmente se equivocó La condición humana Es que somos falibles Claro Nos tendemos a equivocarnos Por eso somos humanos No somos dioses Es verdad Bueno doctor Yo voy a hacer un saludcito Porque siempre está sacándole Vamos a probar Esta es de maracuyá Y trigo Ojo Después la tomo Buenas a la Kraken Lo despertaron Despertaron a la gente Que estaba acá Muchísimas gracias Bueno doctor Choi Yo sé que ya pronto Se estrena su nuevo canal Porque está invadiendo O sea Ustedes están colonizando Digamos que Aterriza Aterriza el doctor Choi En YouTube Pronto su nuevo canal Doctor Podría contarnos un poquito Bueno en realidad He venido Mi querido Toby Muchas gracias Por la invitación nuevamente Tengo que decirles Tres noticias buenas Y una muy mala No 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 Tranquilo Pero desmayó un camarógrafo Hay un camarógrafo Hay un camarógrafo que se acaba de desmayar No No Yo pienso que estaba muerto No estamos en Walking Dead No 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 Lo que pasa es que Es una cosa loquísima Porque Me han dicho que usted es fanático Yo soy un fan Soy un army Y que tira su coreano Soy un big army Yo soy un big army No No Este Para mí BTS Es un grupo extraordinario Y gracioso ¿No? Porque cuando me encuentro con mis patas Me dicen Uy Andrés No seas gracioso Compadre Tú te escuchas boleros Este La sonora matancera No Tampoco Tampoco Pero este ¿Cómo te escuchas BTS? Que es música de chivolo Chivola Yo le digo Mira En primer lugar La música no tiene edad No es que esta música de chivolo Este es para viejos Este es para maduros No, no, no La música solamente hay dos tipos O buena música O mala música Y BTS Es un grupo que yo lo escuché Mi hija un día Que yo llevaba al colegio Este Lo puso la música Y yo dijiste ¿Qué es esa música? Es BTS papá ¿Y qué es eso? Coreanos Coreanos Ahí lo voy a escuchar Y la verdad que me enganché ¿No? Yo digo Algo de mente en este grupo Que acaba de ganar El Grammy El Este Todos los Los premios John Biden Acaba de convocarlos A la Casa Blanca Hace una semana y media O sea Yo pienso que son extraordinarios ¿No? Ahora Es una locura también Porque me gusta Porque es un tema de marketing O sea La habilidad de los coreanos Que han superado a los gringos O sea Hacer el marketing Cómo de vestirse Cómo peinarse Cómo qué ropa usar Cómo maquillarse Porque se maquillan No, le digo Hombre o mujer Se puede maquillar Etcétera Entonces Yo sé lo que valoro eso ¿No? Extraordinarios bailarines Extraordinarios bailarines Extraordinarios letras Muy políticamente correctas Eso es lo que valoro Y la verdad Que me da mucha tristeza Saber que Van a retirarse Espero temporalmente Y quiero saludar a todos Y quiero saludar a todos los armis Del Perú A todas las armis Que sé que también Te escuchan mucho Y te ven Muchas gracias Y a todos Y decirles Tranquila chicas Tranquila Ellos van a regresar Y sobre todo A mi favorito Que es Jungkook ¿Cómo es posible que te guste un chibolo que se pinta la cara? Un momentito Un hombre Puede admirar el talento y la belleza de otro hombre Pero ahí está Kiss también Eran unos muchachos que se pintaban la cara Se le daban la cara Y bueno, claro que sí Y las cosas cambian Mira Mira Esto es una cosa En mi época La gente que tenía un tatuaje No le daban chamba No entraba al ejército Le consideraban delincuente ¿Sí o no? Los ternos son todavía chicos Pero han cambiado las cosas Uno se tatúa hasta el asistino grueso O sea Entonces Han cambiado las cosas En mi época Los que eran barbudos A veces pata es viejo Y los patas Acuérdate de travolta Todos eran lampiños O sea Ahora es al revés Ahora la gente quiere tener barba Ahora la gente Todos los chicos jóvenes Se usa lampiño arriba ahora Claro Claro No Es la moda Es la moda No Es que cuando se te cae el pelo Imponiendo estilos Cuando se te cae el pelo Igual a mí Si me te caen del pelo Estoy dejando me cruzar las cejas Uy qué bueno Claro Para venir más para atrás Claro Todo para atrás de una vincha Y nada más Claro Entonces Todo cambia Todo evoluciona Y uno tiene que adaptarse Y valorar todo lo bueno Que viene en las buenas épocas En las nuevas épocas Claro Está bien doctor A mí me parece también que Es libre de gustarle Cuatro Claro También empiezo a teorizar Que debe haber una sonda De bajo frecuencia En las canciones de BTS Que están hipnotizando A esa gente Podría ser Porque quien los escucha Ya no los deja Es como ver un dorama La gente que ve dorama No deja de ver dorama Algo tiene los coreanos Que nos están llevando Toby Tú has hecho un dato interesante Neurociencias Neurociencias Claro De repente hay técnicas De marketing Muy refinadas ¿No? En la cual pueden ellos Hacer ciertas Armonías Ciertas frecuencias Que se hagan más agradable Y te enganchen con la música O sea Hay control mental Definitivamente En la publicidad Hay mensaje subliminal Informa como te maneja De por sí cuando estudias Porque mi formación Es de diseñador gráfico publicitario Ya Creo que lo último Le aumentaron Porque en fin ¿No? Pero algo conocemos De teoría de psicología Del cliente Claro O sea Se sugestiona Se imita Se crea una necesidad Claro Tanto así como tener Un control absoluto No Pero esto es El rasgo básico ¿No? Me imagino Que alguien Que se especialice En esto Ya No Está muy avanzado Puede generar un control Este tipo de música Que le gusta Esta armonía por aquí Esto por allá Hasta en el cine Se ve eso hermano O tú no recuerdas En los Avengers Cuando En una de las En las últimas peleas Creo que fue Infinity War Creo Cuando matan Al hombre araña Si Tu viste a la gente Como lloraba en el cine Si O sea Fue un giro dramático Tan potente Que la gente decía No No llores Y tu ves a Al hombre araña Desintegrándose Pero ¿Por qué hicieron eso? Para enganchar A la siguiente película Claro Porque todos queríamos Lógico Pero o sea Destrozaron el corazón O sea Esa es la capacidad Que tienen El espectáculo O la forma Como puedes tú narrar Y que puedes tú Enganchar Y causar emociones Y llevar a la gente A donde quiera Ese es Muy interesante Pero a la vez Es muy peligroso ¿Sabes que hay un tema Que a mí me fascina Siempre en todo Cuando busco Películas Y todo Son los viajes En el tiempo Todo lo que sea Viajes en el tiempo Ese es un tema Que a mí Me tiene siempre pegado ¿Sabes? Las paradojas Por ejemplo La paradoja del abuelo El caso de John Tito Que es el más conocido Y ahora último ¿Hay casos nuevos De viajes en el tiempo? Bueno Yo siempre Hablo de un caso Que es extraordinario Que nosotros Lo hemos investigado Nosotros fuimos los primeros Que hablamos del tema Y es el caso De las puertas dimensionales Del INSE Ah Venían de Malconcillo Era verano Tú sabes El canevaro Micros Gente Contaminación Ambulantes Todo Y de repente Están contaminando De repente Desaparecen Y reaparecen Y reaparecen En un sitio Totalmente extraño Era un desierto rojizo El cielo El cielo iridicente La cuadroche De la cuadroche Hay algo ahí Hay algo Porque uno siempre pensaba Cuando hablaba de puertas dimensionales Y viajes en el tiempo De que eso podría ocurrir En el triángulo de la Bermuda En el triángulo del diablo En Japón Esto ocurre Todo bien En la 8 del canevaro Claro Me escapa un abuelito De la ciudad Y le dice ¿De dónde se va? Claro Y es totalmente real Hasta donde yo sé Hasta donde se inicia Ahora Hablando justamente Del viaje en el tiempo ¿Qué? Que fueron Al pasado de Lima Porque hay que entender Que Lima Está construida Sobre un arenal Sobre un desierto Como el Cairo Por ejemplo Pero ese sí Es muy vicente Que usted dice Claro O al futuro En el que hubo ya Un apocalipsis Todo se destruyó El cielo Y estos son guetos Tecnológicos Que están ahí No lo sé O otro planeta O otra dimensión Que justo es lo que Yo le preguntaba A Jaime Ferraro Que estuvo con nosotros En otra entrevista Y justo él dijo Que lo que él ve Como futuro del mundo No es algo utópico Como un desarrollo masivo Sino más Nos declinamos a la extinción Entonces quizás Eso es lo que vio Probablemente En cinco años Probablemente Pero es una locura Lo que pasa en Canevaro Y eso es interesante Porque cuando uno ve Los viajeros del tiempo Que hay en En internet También son Desapariciones Sí Pero la mayoría Eso cuando uno Empieza a investigar Al final Es una pena Pero es una fake news No son reales Hasta el caso De John Titor Como decía Uno de tu equipo Un chico de tu equipo Que la verdad Que después se ha descubierto Que no era tan real Y el martes 28 Tenemos un show A toda mi gente De Ica Les voy a caer Ahí de frente Para comernos unos camarones Tomar un poquito Y encima El día siguiente es feriado Así que el 28 Nos vemos ahí Mi gente de Ica Prepárenme una cachina Que estoy llegando Entonces Pero sí Hay cosas Mira hay un caso Que yo investigué De En Chilica En el cual habían Esto ocurrió En el año 88 Eran tres chicos Del Miseis O sea de la colina japonesa Que estaban acampando En la playa Yaya En Chilica Kilómetro 62 De la Panamericana Estaban ahí acampando Cuatro patas Y de repente Uno de ellos Le dice Un japonesito Le dice al otro Oye hermanito Tienes un fallo Un cigarrón No, no tengo hermano Pucha diablo Ahí yo tengo uno Ahí tiene fósforo No tengo fósforo Oye pues mira Allá hay otro Un fuego Una llamarada Hay otro campamento Si de repente Pídele fuego Con el cigarrón Allá Entonces el pata se para Va al otro Con la fogata Con la fogata ¿No? Y se demoraba Se demoraba Entonces cuando regresa Le dice Hola chicos Ya regresé Y ellos lo quedan mirando Y le dicen ¿Quién eres tú? Le dicen Oye yo soy yo Pero hermano ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Quién eres tú? Le dice Entonces agarra Y le muestra un espejo Y el pata se refleja Y ante su sorpresa Todo bien Se vea transformado De un pata Porque todos eran Un chico de 20 ¿No? Era un pata cuarentón Entonces ¿Qué pasó acá? Entonces él se asustó Digo ¿Qué me ha pasado? Y él contó Que cuando se fue acercando A la otra fogata Resulta que se iba acercando Y en una fogata Él cuenta Que era como una especie De una esfera Más o menos De un metro y medio De diámetro Que daba vueltas Como culebritas de colores Y vivicentes Entonces él agarra Se queda mirando Y ya no recuerda más Y ahí se regresó Entonces ¿A dónde fue? Fue un portal dimensional Fue como estuvo Una puerta del tiempo ¿Le chuparon la juventud? ¿Algo así? ¿Algo le habrán chupado? No sé No quiero decir La juventud Pues si lo hicieron Lo hicieron mal Porque se regresó Sí, pues si no se hubiera quedado Yo pienso lo mismo Yo creo que la conversión Está tornando mea No, no, no Eso lo fui yo Fui yo Que soy un ignorante Doctor Disculpenme Yo creo que Lo más dimensional Aquí son los pantalones De nuestro camarógrafo Eso es un viaje A otra dimensión O ha pintado No, yo veo que Mastrón me parece Que he tomado ayahuasca ¿Alguna vez Doctor tomó ayahuasca? Sí he tomado Uy, ¿cómo se siente? ¿Y después? Cambia, cambia No, lo que pasa Que, o sea En mi afán Pues siempre de experimentar Y entrar en el tema De los misterios Yo, ahí hiciste Tres plantas sagradas Grandes plantas No sagradas Una es la coca Otra es la huachuma San Pedro Y la otra es La ayahuasca Que en realidad La ayahuasca Es una mezcla De lianas Y todo eso Hecha hecha a coca Lógicamente La huachuma San Pedro He tomado en las huaringas ¿No es cierto? ¿Qué tal es ese viaje Con San Pedro? Interesante ¿Sí? Interesante De hecho ¿Divertido? No es divertido Lo que pasa es que Cuando tú vas a las huaringas Claro Tú piensas No, que son drogas Distractivas ¿No? En realidad Son drogas O son pósimas Que causan A estados alterados De conciencia Pero son drogas Claro Claro El concepto de droga No es que solamente Sea marihuana O LCD O cocaína En el punto de vista Químico Digo yo Son compuestos químicos Son psicoactivos Psicoactivos Que alteran la conciencia Entonces lo que pasa Cuando uno va a las huaringas Es que uno va por un problema Quiero saber Mi mujer con quien me engaña Quiero saber Quiero saber quien me robó En la chamba Entonces cuando tú ¿Qué eso pueden hacer? Claro Cuando tú tomas la huachuma El San Pedro Guiado por un chamán Un maestro Yo en este caso Fui con el maestro Juan Manuel Meléndez Que era muy mentadito De la Laguna Negra En las huaringas Entonces Él lo que hace Es que todo el mundo toma Todo un ritual De madrugada ¿No es cierto? En que uno cinguea O sea Toma Cañazo Desmojado En hojas De tabaco No lo toma Por la garganta Que ya sería terrible Se lo toma Por lo difícil De la nariz Ahí tú ves a Judas Calato Es una cosa terrible Pero bueno Entonces uno empieza Por ejemplo Me acuerdo Un pata Que decía Yo quiero saber Con quien me engaña Mi mujer Entonces todo el mundo Empieza a tomar En total oscuridad Y al pata Lo hacen caminar Camina Dicen Y le agarra Y yo veía Todo el mundo Estaba viendo así En la oscuridad Que el pata se perdía Y yo veía Que el pata Tenía como una mancha blanca Acá Entonces el chamán Decía Yo veo Alguien con una mancha blanca Todos ven Y yo si veía Ya El que engaña El hombre El que tu mujer Te engaña con un hombre Es alguien que usa chalina Así decía A ver Sigue caminando Sigue caminando Y entonces yo veía Una mancha blanca acá Ah Es mayor Es canoso Decía Sigue caminando Y el pata caminaba Y yo veía Como que se movía Medio contorneándose Tu mujer camina Así 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 Sí Ya Ok Entonces agarró Salimos del trance Y tal Bueno Bueno Tú tienes que averiguar Quien en su chamba Es canoso Usa chalinas Y cuando camina con tu mujer Ella se contornea Tienes que averiguar esos detalles Y el pata dijo Ya sé quién puede ser Ya sé quién es Dijo Tal persona Entonces ahí ya Y empiezan Eso es una cosa muy interesante Ahora Tengo pues de imaginación Y usted no fue con una pregunta Sí yo fui con una pregunta En esa época Este ¿Una respuesta cercana A la correcta? No Lo que pasa es que A mí me dijeron Bueno En esa época me dijeron No sé si era cierto Que me habían embrujado ¿No? Lo que yo recuerdo Es de esa noche Lo que más recuerdo Es que me la pasé en el baño ¿Por qué? Porque Dicen que cuando la persona Que está embrujada Y toma eso Empieza a darle arcada No Y si está embrujado también También Sí, sí, sí Te cagas Sí, sí Ahí Bueno No, no, no No eso Pero sí Comitar ¿No? Y bueno Eso dijeron La verdad que no sé Pero explícidamente Mira Ahora que estoy pensando Fue a partir de ese momento De año 2000 Fue eso ya 22 años Que empecé a enrumbarme En el tema OVNI El tema OVNI Me llevó a la Fuerza Aérea Yo fui investigador De la Fuerza Aérea del Perú Luego me volví Me llamaron a hacer Conferencias internacionales Y de ahí vino la radio O sea Yo no sé si era coincidencia Pero como que Mi vida se enrumbó Por otro lado Un lado un poco más Más chévere Digamos Ah, claro A partir de ese momento Sí, pues bueno Fue claro Yo fui en el 2000 Sí, pues claro ¿Y el viaje con Ayahuasca? O es este Ayahuasca? No, este fue con San Pedro Guachuma Ayahuasca es más fuerte Y la Ayahuasca fue Antes de la pandemia Uf, qué bueno Me dijeron que Tenía Que era un cerro Por San Juan de Lurigancho Tiene que subir Y bajar varios cerros Al final De San Juan de Lurigancho Fui con una gran amiga Ketty Condor Un saludo para ti Mi querida Kettycita Porque ella conocía A un maestro De la selva Entonces fui Y el maestro Mira Lo que pasa Que tenemos que hacer Tres tomas La primera Es de desintoxicación O sea Y la segunda Ya es Para ya Que entres En la Ayahuasca En sí En el trance En la mareación Que le llaman Así que yo Fui en la primera Igualito Otra vez La Ayahuasca Y ahí Ya no está bien La segunda Me ha puesto el brujar Digo No Esto no fue el brujar Definitivamente Porque los efectos Porque es Dios mío Es fuerte La Ayahuasca Y me dijeron Ya La segunda Vamos a hacer La próxima semana Así que tú Tranquilo Descansa A la siguiente semana Empezó El COVID La pandemia Así que nunca lo terminé Doctor Vamos a tomarnos Esa Ayahuasca Yo voy Ah bueno Ya Ok Hablamos con 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 Raúl Vamos en mancha Ah sí Quiero terminar Doctor Y luego nos levantó ¡Juerraza doctor! ¡Juerraza! Va a terminar poseído Claro Y escuchando BTS En Ayahuasca Para ver cómo Para aprender coreano De repente doctor Ese es el secreto Porque acá el doctor Choi También puede cantar Un fragmentito de BTS Eso lo dejamos para el final Sí Ah para el primer Yo hice Me unir con la gente De los ARMY Con los ARMY Con la hinchada de BTS Para hacer un baile colectivo ¡Ah caramba! Sí Claro Nos fuimos a ensayar A Campo de Marte Un vacilón fue eso Eso fue hace un par de años Y el día justo Un par de No Una semana antes De ya de Poquito empezar a bailar Y todo el rollo Una semana antes Me enfermé Me dio la gripe Y ellos bailaron solo Sin mí Pero bueno Ya ahora ya se separaron Bueno ya Saludos a A J-Hope A Jimin A Jin A Jungkook Que son fieles Seguidores del canal Obviamente Sí Sí Y van a ver Son premium Y van a estar aquí Viendo todo esto Son increíbles Las historias Ustedes Estaban por todos lados Estaban de aquí Sí Acabo de venir justo Lo que pasa es que Tengo un rollo Que justamente Estaba con mi Con mi manager community De mi mano derecha De Toño Areval Un saludo para ti Mi peor Toñito Él sabe un rollo Que se ha metido Bueno Hace años Hice una lista De los 160 lugares Que todo peorano Debe conocer Antes de morir Bueno Entonces O sea Varios libros de turismo Y información Internet Este 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 Es Machu Picchu Y le llegué a 150 Que después Te juro que cada vez Hay más Ahí me queda Y le puse a ver Cuáles había ido Y me faltaban pocos Relativamente Entonces desde hace Más o menos Como 10 años Empecé a viajar Y debo decir Que actualmente Me quedan 32 lugares ¿Por conocer? Por conocer ¿En Perú? De Perú Solo Perú Solo Perú Yo viajaba a otro sitio No estaba en Moscú En Washington No, no Perú, Perú Porque yo amo el Perú Yo creo como todos Los que estamos aquí El Perú es alucinante No, pero ojo En el tema de los misterios Eso también Tiene su locura Yo acabo de regresar De un sitio Que no voy a decir De Puno En donde Claro Porque cada vez que digo algo Al otro día El sitio no va a ir O sea No va a decir Que sitio Pero espera En esa lista De los 160 sitios Si está este sitio Este no estaba Ah Lo va a poner recién Es una locura Porque ya dije Ahí me planto Pero este sitio Ya no tiene los misterios Lo que pasa Que yo recibí información Que una patrulla del ejército En la década de los 80 Había entrado a una puerta dimensional Y había salido en otro lugar En otra dimensión En otro planeta Entonces yo dije Que loco Y empecé a investigar Y llegué a uno de los patas Un señor ahorita ya mayor 65 años debe tener Y me ratificó Donde era Entonces le digo Ahora señor Quiero que me diga el sitio No, no puedo decirle No, por favor Me dijo Bueno, queda entre tal sitio Ah, qué poco poder No, por qué Ah, por qué Pero ya puede Bueno, eso está bien Lo que pasa Es que me dijo Ya yo te voy a decir No te voy a decir el sitio exacto Pero te voy a decir De aquí De qué puede estar Alrededor de ese sitio Entonces yo dije Ya, ya me tenía una referencia Y por qué no quería decir Porque ellos dijeron Que cuando entraron Estuvieron una semana ahí En ese otro lugar En otra dimensión Qué se yo Una cosa alucinante Lo que él cuenta Lo que él vio y todo Entrando por esa puerta Una puerta que es Un cerro en Puno Cuando salieron Ellos habían estado Una semana ahí Pero ya pasó Una hora Para esta realidad Y de los cinco Seis patas Uno regresó Meio loco Uno regresó Meio loco Entonces Dijo Por eso que la comunidad Había decidido Tapear esa entrada La cerraron Y no quieren hablar Del tema Entonces más o menos Me dio la razón Yo tenía un amigo Que también Me acompañó A cerca ahí Y yo Es de las cosas Que me pasan a mí Llegué Donde un comunero Y dijo Ah si yo soy de ese sitio Me dijo Me puede llevar No Me dice Está prohibido Lo comunista no quiere Mi hermanito Llévame Ya Así que Vamos en mi moto Entonces me llevó Entonces Eso necesita un chape Y convence a todo el mundo Bueno Casi a todo Casi a todo Alguien que todavía no convence Dice No Está prohibido No Tranquilo Doctor Bueno Bueno ya Escucha Y llegué al sitio Entonces yo ¿Qué pasa? Últimamente Tengo un dron He aprendido a manejar dron Mi pobre dron Se sacó a la chochoga Más veces Y entonces dije ¿Dónde queda el sitio? Señor Ahí Ahí me dijo De un cerro Ahí Ya Ok Y me voy Me voy Porque no quiero Quiere la comunidad ¿Vieja solo usted? ¿Vieja solo? Ahí está Y viajé solo Entonces Él me dejó con su moto Me dejó en medio de la nada Y ahí yo A dronear Y empecé a dronear Y estaba llegando Y el dron Empezó a alterarse No tenía por qué alterarse Mi control remoto Estaba totalmente cargado El dron Estaba totalmente cargado Tenía total transmisión Empezó a alterarse Justo cuando estaba A unos 10 metros del lugar Y dije Pucha no Esto se va Le dimos la vuelta Y me lo regresé Pero El dron vino ya Barbón vino el dron Ya me había cansado Dijo No Ha pasado una semana Esa es tu historia Es donde yo Bueno Había que ir al sitio Hacer una inspección Pero ya lo tengo O sea que Además de escritor Poeta Abogado Indiana Choi también O sea es explorador También Pero en realidad El personaje indiano Yo estoy inspirado en el Perú Ah caray Si tú ves Las primeras escenas de Indiana Jones Los cazadores de la arca perdida Eso ocurre en la Amazonía peruana Ah eso sí Cuando él entra a ese templo Hay motivo chavín Hay motivo caral O sea Eso está inspirado en el Perú Y de hecho Un capítulo de Indiana Jones Se hizo en la línea En la línea de Nazca Mezclándola con México Es un chongo Pero está inspirado en el Perú Básicamente El Perú es un país Para ser un Indiana Jones De verdad Y acá tenemos al nuestro Indiana Choi Indiana Choi Se compra un sombrero Y saca Y vende Solamente quiero acabar Con los 32 lugares Que faltan Y curiosamente Son los más difíciles Porque son montañismo Ahí me entran Muchas curiosidades De estos lugares Que usted dice Que uno debe visitar ¿Cuál pondría Digamos en un top 3? Que sí o sí Machu Picchu Machu Picchu Definitivamente No es solamente Porque sea la maravilla Del mundo Y ese marketing turístico No, de verdad Cuando uno está ahí Siente una energía Muy especial Ahí entra otra pregunta Para mí ¿Existen personas Que no somos receptivas a eso? Porque yo he estado No, no, no No existo yo No, no Mejor hecho Cualquiera puede sentir eso Ah, pero es que Yo he estado en lugares Donde se supone que Incluso yo he estado En mi casa Tenía otra casa Era un poquito más antigua Y llegó una amiga Que suele ver Este tipo de almas Y estas cosas Y dijo Hay una persona parada ahí Y yo tenía dos horas Viendo tele Y dije Sí Es cierto, es cierto Uno puede estar Vivir en En la casa de Machu Picchu Y yo he dormido En Machu Picchu, doctor Ya Yo he llegado a Machu Picchu Me he saltado la cuerda Y me iba a dormir una hora ahí Me he levantado Y me he vuelto a ir A seguir haciendo No, no es que tú llegues A Machu Picchu Y vas a ver ovnis No, pero sentir alguna vibra Nada ¿Tú no has sentido nada? No, estaba durmiendo Yo no digo nada Mira, es como los chicos Que van de promoción Al Cusco Claro, y no sienten Entonces van una semana Y dicen Oye, ¿conocí a Machu Picchu? Creo que sí ¿Saxo de Amán? No sé Pero sí, de la cuenta Todas las discotecas Claro Porque las cosas No son como se ven Yo solo fui a Machu Picchu Las vemos como somos Ah, claro Ahí es un poco el tema De uno de los principios Esotéricos más antiguos Que es No es ver para creer Sino el que cree Ve Crea Ah, como la Biblia El que cree Ah, no sé si es la Biblia No, la Biblia dice Créeme Ah, claro La Biblia dice Si me crees vas a ver Pero es que no veo nada Ah, seguro no crees Claro Lo que pasa es que Hay un principio esotérico Escrito por Hermes Trimegisto El tres veces grande Que fue Él escribió el Kivalión Supuestamente Esto fue escrito por los sabios En el antiguo Egipto Pero todo apunta Que fue mucho más antiguo De civilizaciones desaparecidas Que se hundieron Como la Atlántida Por ejemplo En el mesopotamio Claro Entonces Ahí el primer principio Del Kivalión Dice El universo es mental Esta realidad que vivimos Simplemente Es una creación Algo así como la Matrix ¿No? Es una creación De nuestra mente El concepto Del tiempo Simplemente Nosotros creemos Que corre Como si fuera un reloj Una, dos, tres Y lo consideramos O minutos, segundos, horas Eventos, efemérides No es así Ese es un engaño De nuestra luz Y eso lo decían Los hindúes también Es una forma de medir Por así decirlo Claro No para medir Los hechos humanos Pero en el tiempo No es así No existe pasado Presente Ni futuro ¿No? Sino existe Lo que se llama Un eterno presente En que todo está mezclado Todo se hace simultáneamente Al mismo tiempo Claro Son conceptos que de repente Los seguidores de repente No la van a agarrar bien Pero es algo así como que Uno puede ver el futuro Cuando uno se queda dormido Y empieza a tener visiones De lo que va a venir De aquí a dos, tres días Y después cuando llega Ese tercer día Ocurre ¿Cómo puede ocurrir? Si el futuro no existe Supuestamente Es porque uno Cuando está durmiendo Tu mente está libre De la caparazón De la prisión Del cuerpo Y no tienes Tienes total libertad Para avanzar O retroceder en el tiempo Yo lo que te he dicho De repente Son cosas demasiado locas ¿No? Que de repente La gente no lo va a captar Más o menos ¿Dónde dice que compró El San Pedro? Te lo voy a dar Porque está bien Por favor Sí, por favor Lo saben Lo estoy pasando recontra No, está bueno O sea, yo soy muy escéptico No sé Está bien Me imagino que ha tenido Que lidiar con muchas personas No Pero yo Mis mejores patas Son escépticos Ah, claro Pero terminemos Primero con el Mi familia son escépticos Primero terminemos Con el top tres Ya estábamos en Machu Picchu En Machu Picchu Yo creo que sí sería ¿No? Ya Y simplemente Ir con una actitud De apertura ¿No? Ser tranquilo Chongando Aparte el aire rico Sí, sí Y vas a sentir Una armonía muy interesante Yo creo que es Machu Picchu A ver El segundo que Pucha Que es tanto Yo creo Que yo voy a hacer Lo que yo diría Como el segundo atractivo Que deben poder hacer Es hacer un viaje Por río De Pucalpequitos De Pucalpequitos En río Sí, fue río ¿Pero no pican mucho Los anguditos? No Yo he estado Ya he hecho Yo he ido en plena pandemia ¿No? Y no Ese es alucinante ¿No? O sea ¿Violando el toque de queda Doctor Choy? No Era de Verdad No había toque de queda No No Viajé No Viajé cuando no había toque de queda Pero definitivamente Todo el mundo estaba con mascarilla Estaba prohibido Y yo no sé Dije No me va a pasar Gracias a Dios No me pasó nada No bueno Ya estando allá Claro Y con dos charapas Bueno en fin No pero Un Peque Peque promoción Un Peque Peque ¿No? ¿Y gente de Chacachaco o Peque Peque? No Peque Peque Ya Otro no me va a romper Ese viaje yo creo que sería Porque agarras varias cosas Y ves la maravilla De lo que es nuestra Amazonía peruana Es alucinante Y los atardeceres Nunca he ido yo a la selva Jamás Ya Bueno Ya pronto iremos Sí Sí, sí Y no Y lo tercero Qué lugar Qué lugar Sería alucinante Yo creo que Hay un lugar que es muy cercano Y que es maravilloso Tienen uno de los pasajes más hermosos del Perú Que es Huancaya Ir a Huancaya Estar ahí en las caídas de aguas Y ver al fondo el Pariacaca Yo creo que sí Pero yo creo que un top 3 sería bien difícil de terminar Yo le estoy diciéndolo así Algo así que se me ocurre Y algo acá en Lima Para la gente que está Huancaya La 8 de Huancaya está cerca La 4 de 8 Claro, Huancaya está cerca La 4 de 8 de Canevano No, pero lugares así Eso te manda a la Amazonas Luego regresas Yo creo que Es que yo creo que Rupac 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 No hay que subir a Rupac Y verlos a amanecer Pero cuando hay Creo que es a partir de mayo Hasta octubre ¿No? Esos Esos Es el colchón de nubes Que además hay en varias partes En cuanto a Lurigancho Además Es una cosa alucinante Pero Rupac Acá en Lima Apusicay Y en Lúcumo También en Pachacama Sí, pero ahí no hay colchón de nubes Pero sí es bacán En Lúcumo Sí, claro Hay que hacer Lúcumo Y en Pachacama Pero después Sí, es que pasa que hay tanto hermano Yo he estado hace poco En la Reserva de San Fernando En Marcona Y ver la Reserva de San Fernando Bajo la luz de la luna Fue alucinante Doctor, ¿y dónde consigo esa lista de 160? No, estoy pensando en un libro Tantos libros que quiero hacer Pero uno de ellos Tiene que tener que hacer Mal WhatsApp, doctor Sí Por ejemplo Bueno, la montaña Vinicunca Siete colores Que estuve la semana pasada Sí es también Es importante hacerla Aparte Subí 5 mil metros de altura Y yo estaba Estoy con los meniscos rotos Fue un reto para mí Hacerla Y sí fue bacán Y ver la montaña Siete colores Que justamente estaba nevando Y la montaña Es de un color Era blanca Pero bueno Eso sí hay que hacer Ahora ha salido otra montaña filuda De siete colores Es una locura Acá descubren más cosas Claro Encuenten alguna montaña Y ya, vénganse para acá No, pero de verdad que son O sea, no son siete colores En realidad Son tonalidades de tres colores Del marrón Del amarillo Y del rojizo Pero igual Pero claro Es la idea Es la forma de ver el paisaje Si un wallpaper Nomás es un fondo de pantalla Dices que lindo Vivo es otra cosa Aparte el reto De tener que llegar hasta allá Porque sé que se camina duro También Sí, sí Mira, hace poco estuve en Puno En otro reto que me hice Que es subir al Cerro Capía El Cerro Capía Que tiene cinco mil metros de altitud Este Es el territorio Supuestamente De los asesinos andinos Asesinos seriales andinos Los pistacos No Hay una versión de pistacos En Puno Que es los cariciris Ya entonces dice Que en esa zona Hay sacrifes humanos Todo Bueno, yo fui Fui con un grupo de gente De Yunguyum Un saludo para toda la gente Yunguyo Que me apoyaron mucho Este Pero cuando llegué allá Me tenía otra cosa Más alucinante O igual de alucinante Me dijeron Doctor Choy Acá hay una laguna En donde entran y salen ovnis Así Me dijo La vamos a ver Así que fuimos Y fui con mi dron también Este Y Decían ellos Que veían entrar y salir Después recogí testimonios Desde Pomata Desde Juli En que El ejército había subido Porque había visto luces Ahí en este Cerro Capilla Y de repente Yo le metí mi dron Hermano Es una cosa alucinante Metí mi dron A esa laguna Y cuando estaba En mitad de la laguna Tú sabes que los drones Tienen un sensor antichoque Cuando va a chocar con algo Tu, 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 tu Suena Va a chocar con la pared O hermano Estaba en medio de la nada Del aire Y sonó el sensor O sea Estaba detectando Que había una pared ahí Pero nadie la veía Entonces yo agarré Y dije No, esto se me va a caer Nuevamente Y le di vuelta y regresé Y le di vuelta y regresé Y le digo ¿Y cómo se llama esta laguna? Entonces me dicen Guaraguarani ¿Y qué significa? ¿En quechua? No, 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 no Acá no hablamos quechua En el norte de Puno Ahí hablamos Acá hablamos En el sur de Puno Hablamos Aymar Es zona Aymara ¿Y qué significa Guaraguarani? Significa El lugar donde caen las estrellas Entonces La gente ve caer estrellas Pero en realidad Podrían ser ovnis Claro Y aparte Ese sensor Pero doctor Claro La curiosidad No vale más que un dron doctor ¿Por qué? ¿Por qué dio media vuelta? ¿Por qué no? Metió su dron ahí Lo que pasa es que Un día antes Se me había estrellado el dron Estuve en la reserva de Tinajani Que es otro Pero está la puerta De un descubrimiento Tiene que evitar la reserva de Tinajani Ahí se me estrelló el dron Un dron Para el doctor Sí Un dron con chasis Hay que pedirle un dron Al doctor Choy Para que también se mande Y mande al aventurero No, no Todavía está volando Pero con tres alas nomás Con tres hélices No, está bueno Solo digo Uno más debe tener siempre La reserva para que se sacrifique Ve que se va a chocar con algo El choque Ve que está fallando Lo que pasa es que Yo recién he aprendido A manejar dron Estoy así probando Y ahí le saqué la chochoca Está bien Pero así se aprende Hay unos chiquititos también Sí, lo que pasa es que yo tengo El más pro Es el Phantom 4 Ah, sí, pero no le vas a querer Es una maquinaza Déjense dos de AliExpress Doctor Para que me está ahí a explorar Y que ya no vuelvan No, pero ese dron se estrelló De una altura de 30 metros Este era para que Uno chiquito Un poquito se destroza Este resistió el impacto Bueno, cayó sobre el pastizal También, pero igual Pero son 30 metros Son 30 metros Yo caigo sobre el pastizal En 30 metros Claro Son un edificio de 10 pisos Bueno, ahora volviendo A este tema que le decía Yo que soy un poco más escéptico Y yo escucho Muchas cosas que usted dice Hemos investigado Hemos escuchado eso Pero, ¿qué le ha pasado a usted Directamente Que digamos Lo motive aún a creer A todas estas personas Que tienen algo que decir? Lo que pasa es que yo tengo Una actitud bien rara Porque yo no soy De creerme todas Claro O sea, yo trato de estar En un término medio Porque lamentablemente Estos temas a la gente Las fanatizan Y a veces Y yo sí me pienso De que el hombre Puede tener la mente abierta Pero no tan abierta Que se le caiga el cerebro Bueno, o sea Entonces Pero hay cosas Que no tienen explicación Sobre todo las cosas Que me han pasado a mí Directamente No, que a mí me han contado No, hay cosas Que a mí me han pasado Directamente En los viajes Eso es lo que yo quisiera ¿Alguna de esas anécdotas? Mira, una de las cosas Más raras que me ha pasado Y que además Curiosamente Mire, yo he tenido 14 años en RPP Más de 18 mil Llamadas telefónicas Y este He escuchado Todo tipo de historias Como te puedes imaginar Todo tipo de historias La mujer vampiro de Barranco La mujer lobo de Chorrillos El Sergio Amétrico De Punta Negra O sea La revista de Negra De Pucalpa Todo más de 33 Personajes De lo que yo llamo El universo Choi ¿No? Porque si hay universo Marvel Claro Porque no hay universo Choi Por supuesto ¿Cierto? Es verdad Entonces son como Más de 100 personajes ¿No? Una cosa alucinante No son patas pues Que se alucinan así nomás Ellos decidieron ir A la Laguna Rapagna Que es otro sitio Interesante para ver Que es más o menos Por Matucana Yendo a la carretera central Matucana Kilómetro 80 De la carretera central Entonces ellos decidieron Ir a la Laguna Rapagna Pero ¿Qué pasa? Se demoraron un poco Ellos en realidad Tenían que arrancar 6 de la mañana No sé qué habían estado haciendo Salieron a la 1 de la tarde No, se quedaron dormidos No sé cuál Entonces lo que pasó Fue que a la 1 de la tarde Arrancan Y le dicen Al que está en la entrada Del camino a la laguna Oye, no será muy tarde Para ir No, sí Es acá nomás Vaya nomás No, porque me dijeron A las 6 de la mañana Vaya nomás señor No hay problema Hermano Eran las 5 de la tarde Y no llegaban Entonces el pata Le dice a su enamorado Oye flaco ¿Sabes qué? Nos damos media vuelta Porque no vamos a llegar Y ya está oscureciendo 5 de la tarde No lo hacemos Regresan Y 7 de la noche Les agarra la noche En el camino De regreso Entonces ¿Qué hacemos? Estaban en ese plan En esos enamorados Le dicen Oye, mira, mira, mira Es el cerro del frente Mira, mira ¿Qué es eso? Entonces ellos ven una luz Que está bajando Por el cerro del frente Oye flaca ¿No será un motociclista Esos que cuadran? Pucha Es que escondernos Entonces esconden De otra vez una piedra Y ven esa luz Que está bajando Una moto Una moto Un ratero ¿Qué se yo? Pero ellos dicen No un ratito Esa luz está bajando Totalmente vertical No estaba en el cerro Estaba flotando En el aire Entonces lo que ellos ven Es una cosa alucinante Que la luz aterriza Y se esconde detrás De unos arbustos Entonces quedan mirando ahí Y de repente Ven que de la luz Salen como dos personas ¿No? Empiezan a hablar Pero estaban Más o menos A unos 80 metros O sea En ese cajón Que había De entre los cerros Si se escuchaba todo Si se podía escuchar Entonces uno Le empieza a hablar Otro Pero un idioma Que dice que Parecía chino Pero no era chino ¿No? Una cosa rara era Entonces Y de repente Él ve El pata ve Que esto cuando caminan Moven los hombros así Y de repente Cuando salen De los arbustos Ahí lo pueden ver Completamente Porque la luz De esta cosa Aterrizó Las iluminaba Y a lo que había Dice Mi amor ¿Qué es eso? Son Este Sagitario Entonces Sagitario Sagitario O sea Ella relacionó Con el horóscopo Claro En el horóscopo Sagitario Es un centauro El centauro Es un personaje Mitológico De la mitología griega Que no existe Porque se ha creado Por los griegos Que es mitad Hombre y mitad Caballo Eso no existe No es real Nadie lo ha visto Esa es parte De la mitología griega Toby Entonces Qué diantre Vieron Estos dos ingenieros Vieron a dos patas Que eran realmente Centauros Se asustaron Horrible Ya no creeron A nadie Empezaron a correr Desesperados Ya así Así se cayera Desesperados Corrieron En media hora Ya estaban En la carretera central Y bueno Eso ocurrió Ahora yo los he entrevistado No que esos patas Se las han No hermano Por qué habrían de Inventarse eso Esos son dos patas Que están Yo además Tú lo ves en el video Están asustados Realmente yo le digo Oye ¿Cómo se llama el pata Alfredo? Alfredo ¿Qué te voy a decir? Vamos pues mancha Vamos de mancha Ahí en grupo Allá Al alguna rapada No yo no regreso Yo no regreso Y me digo Bueno sí ya Pero Que salga de vacaciones Dios santo El poder de convencimiento Vamos a hacer este hijo Vamos agarradito de la mano Vamos a hacer un trencito Uno detrás de otro Quienes más felices Entonces podría ser eso O sea no sé Pero ocurrió Y eso le llamamos Los centauros De la laguna Rapagna Pero la pregunta Que se me iba Era de eso De las cosas Que usted ha visto Ah Que usted ha visto ¿Qué es Digamos lo más inexplicable Lo más loco que he visto Eso ocurrió En el año Este Antes de la pandemia Ha sido El 2019 No fue El 2018 Yo regresaba De mi programa Llegué a mi casa Y este Estaba cansado Me cambié Me eché en mi cama Tranquilo Oye hermano No estaba dormido Estaba como que Estaba a punto de dormirme Y en ese He visto Esta es mi cama Esta es mi cama Este es de chasis Al pie de mi cama He visto Un rectángulo flotando Es como si fuera Un televisor Así como esto Hasta que era Más o menos De este tamaño Era más o menos Pero era un rectángulo Como si fuera un televisor Pero estaba en el aire Entonces me despierto Digo ¿Qué es eso? Me pongo los lentes ¿Qué es eso? Me quedo mirando Porque a mi lo que me pasa Con los misterios Ah se despertó Si estaba medio despierto Pero se me quitó Todo el sueño Cuando vi eso Yo lo que pensé Porque siempre en mi Funciona la cuestión racional Es que alguien Me estaba haciendo una broma No sé Pues con un puntero láser Yo miré alrededor Y todo estaba cerrado Y cuando pasa ese tipo de cosas A mi no me da miedo Lo que me da Es mucha curiosidad De saber ¿Qué diantre es eso? Yo lo quedo mirando Y digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y sabe lo que veía En ese rectángulo Había un monje Pero era un monje Que se veía De aquí para arriba En la capucha Y el pata estaba Mirando hacia abajo Y se veía la capucha Que le tapaba los ojos Pero se veía un poco En la nariz Y un poco en el mentón Digo ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué es eso? Y así el monje Estaba ahí Y de repente Esa cosa O esa imagen O ese holograma Empezó a hacer como bandera Así Y se sumó Hasta ahora Yo no sé ¿Qué fue eso? Porque eso más Nadie le he escuchado Que haya contado algo así Nadie Y tengo años Escuchando cosas ¿No? Pero Un año después Pasó algo Que podría darle Un sentido Pero si es Esa la explicación Pucha Que sería Loquísimo Y hasta terrorífico Un día Yo estaba Chateando Estaba navegando en internet Estaba navegando en internet Y en eso De repente Veo una imagen De una estatua En un pueblo italiano Y lo que yo vi Se parecía Extraordinariamente Al monje Era la estatua A un monje Que era un filósofo Monje Del siglo 1600 Del siglo 16 No 1614 El siglo XVII En Italia Que se llamaba Giordano Bruno Este monje Fue quemado vivo Por la Santa Inquisición ¿Por qué? Porque él se atrevió A decir Que el ser humano Imagínate Que el ser humano No era el único ser Que había sido creado En el universo Sino que existían Otros seres en el universo Otros planetas habitados O sea El tema extraterrestre Bueno ¿Para qué dijo eso? Quemaron vivo ¿No? Claro Pero yo veo Esa estatua Y veo lo que yo vi Y todo bien El personaje es muy parecido Así que ¿Qué? Giordano Bruno Vino de no sé dónde Para que lleve usted La misiva La misiva No sé Pero Eso pasó O sea Acá no estoy exagerado Eso me pasó tal cual A mí me gusta mucho Buscar que me pasen Esas cosas Yo busco Miro Pero no me pasa Lo más cercano A algo Que no tiene explicación Fue Alguna vez que escuché A mi hermana Pero mi hermana No estaba Estábamos en mi casa Mi mamá y yo Y escuchamos la voz De mi hermana Clarísima Y ni siquiera O sea Cada uno estaba en su cuarto Mi mamá y yo Claro Escuchamos la voz Los dos nos encontramos En la sala asustados Como diciendo Yo también escuché Y mi mamá ¿Tú lo escuchaste? Claro Nos miramos como Sí Sí, sí, sí Fue clarísimo Y luego O sea Días después O meses después Creo volvió a pasar Pero esta vez También estaba mi hermana Y también salió a la sala A mirarnos como diciendo Me he escuchado Me he escuchado Y yo no he sido O sea Se escuchaba cantar Sí Y era su voz Clarísima Pero tú sabes Que durante la pandemia Yo tuve mucha llamada De mucha gente Y una de las cosas Que más frecuentes Me pasó fue eso En las casas Porque claro Con la pandemia Mucha gente se quedó Encerrada en su casa Ya no iba a chambear Todo lo hacía en su casa Se quedaban así Mucha gente Pero tenía ese tipo de fenómenos De escuchar Familia o personas Que no estaban ahí ¿No? Y eso se llama Tiene un nombre No me acuerdo Este Bueno En fin Pero sí O sea Son cosas que Yo tengo una tía Que tenía una tienda En Balconcillo Y Todas sus hermanas Porque eran más hermanas Que administraban una tienda Una bodeguita Se fueron Y ya se quedó Atendiendo en la bodega De repente Escucha ruidos Este En la parte de atrás Un ratero Se ha metido Se va Y los ruidos Venían del baño Entonces Al baño Y ve a una mujer Sentada Agachada Entonces agarra y dice Oiga ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Una ratera se ha metido Se queda en el baño Entonces la mujer Lentamente alza la mirada Y lo que mi tía ve Es se ve a ella misma Sentada en el water Mirándola Salió de disparada Y cuando regresó Ya no había nada Ese tipo de cosas También son frecuentes Verse así ¿Qué? ¿Eso es frecuente? Sí En el sentido De que a la gente Le pasa A mucha gente le ha pasado Dios santo Yo me muero Imagínate Yo lo golpeo Yo me golpeo De miedo No pero eso Hay un caso No sé O voy corriendo El caso de Para mí es uno de los mejores casos Y de hecho Estoy escribiendo un libro Y ese es uno de los casos Que más lo estamos tratando Más lo estamos investigando De Yoshin ¿Cuál es el caso? Yoshin El ser espejo ¿El ser espejo? ¿El ser espejo? ¿Duplicador? O duplicador Esto está basado En un reporte militar Que le ocurrió A una patrulla militar En el año de 1983 Que salió De la base de Pucalpa A una zona llamada Santa Rosa En donde había Supuestamente Un grupo terrorista Entonces Esta gente Que eran comandos Eran 18 comandos Fueron Fueron sembrados En un helicóptero Bajaron Recontra Pertrechados Metralletas Armas Instalaza Porque eran gente Pues de comandos Te fueron a atacar A esta base terrorista Y resulta De que están Ellos desplegados En forma de delta En forma de B Iban avanzando Y de repente El jefe Al cual yo entrevisté Se da cuenta De algo raro De que no eran 18 Si no eran 19 Acá alguien sobra Un infiltrado terrorista Pero lo bueno Es que cada uno Tiene un código Un alias Ya tú Tal 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 Y uno no dijo Entonces dice Pucha Quien eres Le dice Quien eres Hablando Perdón Y se dan cuenta De algo bien raro Este personaje Número 19 Era La copia exacta De uno de los soldados Se quedan Mirando a este Y quedan mirando a este Hasta que loco O sea La ropa Las armas todo y empezaron a disparar y se fue lo que ocurrió toby durante más o menos 45 minutos es que durante todo ese despliegue este ser fue duplicando a diferentes soldados para que entre ellos se maten se los duplicaba y todo terminó bueno también una manera bien rara cuando este ser duplica al jefe al capitán digamos no hay todo lo rodea y este pata va a ir para hoy era él se veía el espejo porque tenemos el ser espejo no se ve a sí mismo entonces el capitán saca su jugado su pistola reglamento hoy compadre dime quién eres que haces aquí y el pata agarras las una sonrisa y fue sus manos así en la cintura con una actitud desafiante bueno compadre sé que me llegas altamente entonces allá perfecto para le cerrajo un disparo en la cabeza y todos los soldados vieron como la bala se chorreó se disolvió y todos se quedaron así inmóviles y el ser agarró se dio una vuelta y se fue corriendo ahí ya nadie le persiguió no porque ya para qué ya para qué mi mejor arma claro el capitán explícanos qué es esto claro porque estos comandos están dispuestos a morir están entrenando pues claro pero enfrentarse con un humano pues dentro de condiciones normales esto ya era otra cosa y nadie sabía qué decir al poco rato se hicieron un sonido como de motores y vieron un ovni cruzar la la selva y perderse como hacia el brasil ahí termina la historia entonces lo que me dijo el pata que ese esa en esa tarde hubo varios ataques porque había varios desplazamientos de militares en toda esa zona para para el tema antiterrorista y que varios fueron este intervenidos por estas entidades el doctor un vasito de agua muchas gracias muchas gracias para remojarle de la nate también lo que hay que cantar estas historias sí bárbaro pero pero este de acá es muy interesante si esta historia es interesante porque está validada hermano ese es el que tiene usted un informe de uno de los que estuvo hoy presente claro yo le digo pero si yo no le creía dios este es este ano chaseneyer en el depredador pero no en terminator depredador entonces le digo usted tiene si me dice tengo algo y agárra me saca un informe hermano yo he visto el informe este firmado todo el informe no recuerdo cómo dice tropa tal atacada por intruso que duplicó no hubo bajas así dice no y tu informe firmado y todo este es un favor este jefe un favor le puedo sacar una fotocopia no todo esto para usted me lo dio lo que pasa a mí me dijo lo que pasa es que nosotros llenamos estos informes y nosotros teníamos que devolverlo a nuestro superior y ellos lo dejaron ahí y yo sabía me dijo el pata que esto lo iban a desaparecer entonces lo que hice regresé al escritorio y me lo guardé y nunca se dieron cuenta y yo lo tengo ahí y me da informe ahora esto está buen recaudo no está en mi oficina está buen recaudo porque ya varias veces han entrado a mi oficina han roto se han llevado las computadoras o sea y el tema de hombres de negro o sea me han vencido atacado me han pepeado o sea y qué bueno fuera que me hubiera pepeado una una bella dama bueno pues me gané al hito no nada yo lo que digo es este estas cosas son reales para qué vamos a decir son reales a no son reales entonces porque el gobierno norteamericano hace me dan las noticias hace tres semanas no acaba de reconocer la existencia de ovnis y que la nasa lo va a investigar hoy si no existe que van a investigar ellos están investigando entonces claro entonces es real es realmente real si o sea en verdad yo ya con este informe de esto de que los hombres de negro lo atacan doctor yo de verdad quisiera una parte dos porque nos ha quedado corta la entrevista de hoy sin embargo no me quiero ir sin preguntar algo que a mí personalmente me tiene siempre perturbado qué pasó con el sinocéfalo de barrio salto doctor el sinocéfalo de miraflores ahora te mudó no lo que pasa que fue parte del universo lo que pasa que un reporte de un de una de una dueña de una de una oficina en la cuadra 49 de la avenida arequipa a esa altura en la cual contó de que en su oficina habían visto un sinocéfalo que es un sinocéfalo un sinocéfalo aunque suene gracioso lo que voy a decir es un hombre con cabeza de perro allá andan y cosas no bueno en todas las antiguas culturas se habla de estos seres si recuerden en el antiguo egipto había el dios anubis que era un hombre con cabeza de chacal y hay otras personas bueno resulta que en esta oficina había sido alquilada por un psiquiatra que además era ateo o sea él no creía en estas cosas y él y su secretaria vieron un sinocéfalo ya que apareció una noche en su oficina pero la cuestión fue que el pata ya no quiso alquilar mala y se mudó entonces la señora lo que hizo fue empezar a remodelar esa oficina y empezaron a ocurrir cosas raras se caían las cosas de un obrero tuvo un accidente entonces yo fui a investigar ahí ahí recogí este caso y después lo que sucedió fue de que varios de mi equipo vieron a un niño cruzar el un cuarto en la azotea y meterse un cuarto entonces así me dijo la señora que ocurre una cosa de cosas raras no sólo es sinocéfalo sino se da un niño señor y que hay ahí no tenemos cosas guardadas de tiempo no puede abrir por favor abre el cuarto y lo que había un montón de juguetes pero juguetes parece que había una campaña de navidad y lo habían guardado ahí entonces que siempre venían entrar y salir a un niño de bueno ese es el tema así es corto el tema sino sé faro o sea al final o sea no digamos no hay una foto no hay un vídeo solamente el testimonio de la dueña de esta casa y este 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 psiquiatra es conocido pero no voy a decir el nombre pero es muy conocido la verdad que me quedo intrigado yo voy a seguir conversando con el doctor y nos veo para una siguiente entrevista muchas gracias a toda mi gente en youtube por haber estado los anuncios rapidito por favor los anuncios bueno no soy la noticia mala que ya saben bts pero no dijeron la buena yo no dije las tres buenas vamos con la buena bueno la primera es que ayer justo cuando estuvimos con toño estuvimos en la grabación y grabado para history channel no 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 otro llego llego alienígenas ancestrales para el alienígena para el alienígena para el alienígena doctor se puede hacer así para ponerle alien al alien puede sostenerlo un poquito más por favor un poquito que sostenga el alien al alien ahí está excelente gracias doctor ya es la primera este así que estén atentos al history channel vamos a estar en alienígena ancestral bien la segunda es de que este martes 21 de junio voy a tener mi stand-up mystery para ambas felicitaciones no es un stand-up comedy porque yo no soy de chato barraza ni melco chita es un stand-up mystery en el cual es un show presencial paranormal que se llama 12 años de misterios con anthony choy están todos invitados las entradas están a la venta al 982 961810 982 961810 y la última es que con lo que tú dijiste al principio es que estoy lanzando mi programa mi primer programa en youtube bien el doctor choy viene a hacer la competencia bien está bien doctor además yo te quiero en mi programa también vamos a estar va increíble seguimos seguimos se llama anthony choy presenta caramba bueno espero a partir del día 30 en la cuenta en youtube que es anthony choy oficial el 30 es jueves en perú misterio en perú misterio en facebook en instagram estamos arroba anthony choy oficial y bueno esperemos los invito el jueves 30 de junio a las 9 de la noche 9 de la noche en el youtube anthony choy y ah si igual vamos a estar con llamadas telefones va a ser interactivo a toda mi gente ya sabe que ve el canal y quiere seguir estos casos de misterios mi novia es fanática de estos temas de misterios ella va a estar ahí suscrita al nuevo canal de doctor anthony choy desde ya la voy a suscribir que además para todos los amantes de estos temas paranormales misterios conspiraciones y además ustedes tienen una una enciclopedia acá con el doctor choy temas sin fin y además tiene no sé cuántos miles de programas en youtube aunque usted no ha estado oficialmente hay uno que subió su programa doctor y está que hay varias personas hay que meterle a su copyright que pasó así no es ahora puedes apoyar al verídico al original inscríbete al doctor choy y nos vemos doctor adiós gracias doctor por estar acá nos vamos al tiempo extra en premium para las preguntas que le hicieron al doctor choy gracias mi gente de premium que apoya con su dinero y para los demás también gracias no no